Si está pensando en comprar un perfume para sorprender a su mamá en su día, preste atención a las etiquetas. Muchas personas aprovechan estas temporadas para venderles productos con porcentajes muy bajos de la esencia. Este suele ser uno de los regalos favoritos para sorprender a las mamás en su día. Pero sabía que a veces el precio no es equivalente a la calidad. Un precio mayor no quiere decir que está obteniendo una mejor fragancia. Por eso es importante que revise las etiquetas antes de hacer su compra. El perfume, para que se pueda llamar perfume, tiene que tener al menos 16%. Así es, debería, generalmente así es. Las casas nos venden por la publicidad, el frasco, el diseño. Entonces nosotros generalmente nos estamos llevando por la apariencia, por el frasco. Y no estamos buscando ni la etiqueta, ni dónde dice que es o no es el producto, perfume o de toalette. Una buena opción es encontrar los perfumes que contienen un porcentaje de fermonas. El principal de las fermonas es atraer el sexo opuesto. Nosotros como humanos producimos las fermonas, los animales también. Pero por supuesto es más interesante poder todavía potenciar esta gran calidad, digamos. La aplicación también es muy importante para que la esencia dure más tiempo. La forma correcta de aplicar los perfumes generalmente es en las partes calientes del cuerpo. Es decir, detrás de las orejas, en los codos, en los dobleces, en las muñecas, detrás de las rodillas, en el escote, las mujeres, ¿verdad? Entonces estos son los lugares que después hacen que el perfume se desarrolle y dure más. Recuerde que si la botella no indica si es perfume o agua de baño debe tener al menos el porcentaje de la esencia. De lo contrario le podrían estar vendiendo algo diferente a lo que usted busca.